Ya me imagino. Sí, o sea, yo tengo compañeros. Muy buenas tardes, ahí con ustedes la señorita la Jennifer. Jennifer viene con un vestido así. Y yo digo, no, güey, yo no tengo ese pedo. A ver, cabrón, ¿quién va a ganar? Y así, güey. No, man. Y lo eran a nivel nacional, o sea, con mis babosadas arriba del escenario. Pero yo creo que todos los que perseguimos un sueño, te preguntas por lo menos una vez al día o diez veces al día, ¿valdrá la pena seguirlo correteando? ¿Valdrá la pena seguir en esto? Y después te llegan los mensajes del por qué sí vale la pena seguirle echando madras. Llega la agrupación a la cruz, pero el jaguar se poncha, güey, se le truena una llanta en la carretera y se hace un desmadre porque todos corriendo que el jaguar no llega, que el otro, que... Entonces yo estoy en el escenario, güey, y con ustedes aún, ¡el jaguar! La gente es eufórica. Nadie se va a detener en la vida a decirte a ti, oye, ¿qué necesitas? Oye, ¿en qué te puedo echar la mano? Si tú se lo pides, a lo mejor van a responder ciertas personas. Claro. Nunca debes de ver al de enfrente más grande que tú, güey. Porque eso vas a hacer. Si tú te sientes chiquito, si te haces chiquito, así te van a tratar. Ya estamos grabando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Intensamente. Antes de comenzar y de pasar con el invitado, agradezco a Hotel Los Nogales por su apertura, por permitirme llevar a cabo todos los episodios de todo lo que nos facilita para, obviamente, llevar a cabo lo que es este proyecto. Muchas gracias, Hotel Los Nogales, por esa apertura. Pues me voy directamente con el invitado de este episodio. Iba a decir de esta tarde, pero bueno, nos ven día, noche, madrugada, no sé a qué hora nos vean, pero hoy escuchen también. Javi, Javi González. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas tardes, general. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Primero que nada por dejarme llegar a todo tu público y por estar permitiendo que yo venga a decir estupidez a tu programa. Oye, este espacio te comentaba que es abierto, así que Sí, ya tenía muchas, dije, no, ¿qué voy a decir? Yo no sé hablar bien. Ah, sí, no. No, oye, pues realmente, pues, platicarte y luego ya, yo creo que ahorita nos vamos a ir metiendo poco a poco en la dinámica y, pues, en la conversación. Digo, aquí salen muchos temas, pero obviamente me resulta muy interesante, pues, el mundo del espectáculo es tal cual entretener, el entregarse a la gente o depender también de lo que la gente pueda estar comentando. O sea, a lo que te dedicas tú, si nos pudieras platicar, ¿quién es Javi González? ¿Cómo te presentarías al público? Bueno, pues, mira, primero que nada yo creo que como lo comentas, es difícil cuando cuando uno dice déjame te hablo de mí, ¿no? Ajá. Yo escuchaba antes que se decía alabanza en boca propia es vituperio, pero bueno, pues, primero que nada, pues, mucha gente pues ya nos conoce, ¿no? Somos somos el Javi González, el de Altavista, el de el del rancho, el comediante, el irreverente, el el dicharachero, el imitador, etcétera. Pues, como tú dices, el el bello mundo, apasionante mundo del show business, del entretenimiento que nos ha dejado de todo, gracias a Dios, en esta en este bello andar por la vía del Señor. Muy bien, mira, en cuestión de estructura, de de llevar cronológicamente las cosas, pues, no me gusta mucho realmente, pues, ahorita ¿qué qué andas haciendo? ¿Qué qué proyectos traes ahorita actualmente? ¿Qué es lo que andas, pues, en lo que andas activo? Pues, mira, principalmente ahorita y los últimos diez años de mi vida he andado promocionando mi show, ahorita gracias a Dios estábamos tocando puertas, unas se están abriendo, otras como todo, estamos volviéndolas a tocar, pero, bueno, primeramente agradecido con Dios que tenemos chamba, el show de Javi González, comedia, imitación, chistes, cantar con la gente, la interacción con la gente, eso es lo que andamos haciendo ahorita, tocando bastantes puertas en el estado y gracias, están abriendo unas de nuevo en la república. Así es, resulta muy interesante todo esto del, como dices tú, el show, el show business, así es, todo este mundo del entretenimiento, del espectáculo, ¿cómo incursionas? O sea, ¿cómo sientes tú la necesidad? No sé si sea necesidad o alguna inquietud de acercarte a este mundo que es así, a esta industria del espectáculo, del show, de, no sé, otra vez del entretenimiento. Pues fíjate que yo creo que es, es, es inquietud abrazada con la necesidad, ¿eh? Porque no creas que es de hobby, ¿no? Fíjate que nació, nació este show en una estación de radio. Así es. Yo principalmente vengo de rancho, soy de, soy de aquí, de Altavista, a mucha honra y me da mucho gusto siempre platicarlo, soy de Altavista, de las pizcas de chile, de la nuez, de la cebolla, el asadón, las pacas, vacas, todo ese rollo. Y fíjate que salió todo así, muy, muy de la nada, muy de, eh, mi papá, en paz descanse, mi abuelito, me decía que las oportunidades no venían en paquetitos de a dos, en cuanto se presentara uno y la aprovecháramos y pues ahí nos, nos tocó una, una oportunidad en radio aquí en, aquí en Camargo y pues la aprovechamos, fíjate, de la nada. Yo bajé de un tractor un día que escuché un comercial que estaban, este, las puertas abiertas para que quisiera entrarle a la radio y yo dije, pues total, no están cobrando por eso y vengo y me quedé, fíjate, me quedé aquí. ¿Entraste a cuál estación? Aquí, la podemos decir, es Super FM 102.9, ahí inicié, ajá, al lado de Paco Gaitán, estaba solicitando, fíjate que la historia está muy chida y me gusta siempre comentarla y siempre que tengo oportunidad la platico, eh, yo me topo a Paco Gaitán un domingo en las carreras de caballos, allá en el carril Chavira, entonces este, mi papá es muy de carreras de caballos, no, ese viejo le encantan las carreras de caballos y yo lo acompañaba, no, no son ni fuertes las carreras de caballos, no es algo así que me, que me atraiga mucho, pero pues lo acompañaba o andaba ahí en el rollo, y una vez me topé a Paco Gaitán ahí transmitiendo las carreras y me acerqué a mandar saludos, entonces este, me dice, oiga, pues usted tiene, ya ves cómo es, usted tiene buena voz, caballero, le dije, sí, no, pues gracias, más de saludos y no más, entonces yo traía mucho la inquietud, desde muy niño me llamaba la atención la radio, los locutores, este, la música, cómo era el bello mundo de la radio y yo estaba enamorado de la radio, un día se presentó la oportunidad, yo venía de, yo trabajaba cubriendo a mi papá en un, en una nogalera y me tocó traer el tractor ese día y había llovido, no había habido trabajo en la nogalera y escuché, si te gusta el mundo de la radio y te encantan los deportes, esta es tu oportunidad, super FM, te necesite, entonces dije, de aquí soy y yo iba pasando precisamente por el parque infantil, por ahí tiene que pasar todos los días, dije, pues no me cuesta nada, llego, pregunto, pam, pam, y llegué y pregunté y estaba Paco Gaitán precisamente platicando con el gerente, el señor Manuel Madrid, en paz descanse, este, estaban platicando, no hay nada la persona correcta y esto y lo otro, no, entonces llego yo con Paco y le digo, oiga, disculpen, escuché que estaban solicitando gente y me dice, Paco, usted se lo va a todas las carreras, no, y así, y luego, yo venía, yo traía un overall, traía un overall este, lleno de soquete, las botas hasta la mano de soquete, pues venía el tractor, el tractor estaba parado fuera de, de super FM, este, y le digo, ¿sabe qué? pues yo soy, me gusta este rollo, ¿tiene experiencia en radio? Sí, le dije, tengo como dos años con el radio, estoy pegado y los audífonos, no creo que necesite más, y se rieron, no, entonces me dice, nunca, no, nunca he participado en radio, ni nada de eso, dice, pues tiene buen timbre, vamos a ver, pásale para que lea, y me dieron un periódico, y ahí estoy leyendo, y todo lo que se hace en un casting, me dice, ¿puede venir mañana, como eso, a las nueve de la mañana? y dije, la madre, mañana sí, jalo, pues sí, le digo, déjeme ver, oye, sí, cuente conmigo, y al día siguiente regresé, y, y me hicieron otra lectura, y ella le dije, oiga, pero ¿cómo está aquí el rollo? o sea, ¿tengo que formarme o cómo está aquí? dijo, sí, pues es que mucha gente haciendo casting, pues si hubiera mucha gente, ya hubieran escogido a uno, no creo que haya tanta, entonces le dije, ¿sabe qué? ya dígale a los demás que ya encontró, yo aquí, ¿cuándo vengo? ¿qué? Entonces, Paco Gaitán me necesitaba para decir los comerciales en la, en las carreras de caballos, hotel, los hogares, tí, espero los hogares, ajá, y yo tenía un miedo de la chingada, pero machino, un miedo, no, un miedo inmenso para el micrófono, entonces, este, pasa que, que Paco me da la oportunidad, el día de los caballos, entro en el carril de la cruz, allá en el carril, ahí, ahí fue mi primera incursión a la radio, luego tenía un programa que se llama Palco Deportivo, creo que todavía se transmite, aquí en Super FM, y tiene que salir Paco de la radio, motivos personales o algo así, y pues se queda descubierto, ¿no? Entonces, me habló una tarde el señor Manuel Madrid, y me dice, oiga Javi, ¿cómo ve? Necesitamos que se venga mañana temprano, como eso de las 8, ¿para qué? Para que esté ahí en el programa, ahí con Paco, y le digo, pues, sí, sí le caigo, déjame ver o no, y le habló a mi papá, oiga papá, me hablaron de la radio, que si podía ir mañana a las 7, o tú sabes, dice, lo más que hoy jale, y le dije, hijo de su madre, pues lo puedo hacer despacito, o tú sabes, caíle, pues regresé, no hombre, era para entrarle ya a Palco Deportivo, como titular del programa, porque Paco ya no iba a ir, y si me decían, pues no iba a querer, pelado, no iba a querer ni madre, y me acuerdo que me dijo, me dijo el señor, por una llamada, o sea que mire, anota el número 472, no sé qué chingado, es el número de don Arturo Rey, le va a hablar, que hablen de béisbol, y yo no, no sabía, sabía que estaba el señor Arturo Rey, pero en mi vida había tenido palabra con él, le marco, hola Javier González, y ya ves cómo es el señor Arturo, le mando un saludo ahí al señor Arturo, fue mi primera llamada en la radio, oh si es Javier, no pues, qué se te ofrece, no, no pues quiero que me echen la mano, oiga, para hablar de béisbol, sí, cómo no, espérame tantito, agarren los limones, y empiecen a partir esto, se oía el ruido del norteñito, y decía, limones, este vato que no va a hablar de béisbol, sí, empezó a dar órdenes y todo, y yo dije, no, yo no sabía dónde se prendía el micrófono, o sea, tenía la consolota de la radio, y se me hacían, no sé, cuatro kilómetros de consola, y de aquí para dónde, yo me acuerdo que hice la laguna más grande que ha habido en la radio, a nivel historia, yo creo, y porque, para así, de repente yo hablando y hablando, y no me escuchaba, yo, y ese chingado, se fue el aire o qué, y me habla el señor Madrid, que él no está, sí, oiga, pues estoy hable y hable, ya tengo como cinco minutos, no hay nada en la radio, aplaste un botón rojo, y se escuchó el señor regañándome, entonces dije, ah, pues ya estamos otra vez, y hasta ahora sí estamos al aire, don Arturo, ¿cómo está? Y ese fue mi primer día de radio, después pasa, güey, que falta una compañera, Yaira Valenzuela, por ahí recibió una cirugía, y se ausenta una incapacidad muy larga, entonces, oiga señor Madrid, deme chanza, que yo quiero hablar, y quiero mandar saludos, y quiero poner canciones, y que, y me dice, señor Madrid, no me tenía nada de confianza, nada, nada, entre y diga la hora, y lo buscaba, ¿cuándo? Vamos, cada media hora, y ahí estaba, son las once de la mañana, veinticinco minutos, temperatura cuatro grados, y así era toda, son las once de la mañana, treinta y dos minutos, temperatura veinticinco grados, y así me ente, como un mes, hasta que un día dije, no, pues total, esta madre, o eso no es, pum, entré sin permiso, y que tal mi gente, como están, muy buenas tardes, les saludo a Javi González, estamos aquí para mandar saludos, y las llamadas, empezaron a entrar llamadas, y llamadas, saludos a la gente del Tecuad, saludos a toda mi gente del Tecuad, oiga, como están, y le mandaba saludos, porque yo conocía a la raza, oiga, 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 saludos a toda la gente de Santa Elena, a toda la gente de Rancho Nuevo, a mi gente de Altavista, de San Ignacio, de la Cruz, y que lo haga, al Bozo Porras, y le empecé a mandar saludos a la gente, y la raza, ¿a poco será este güey? y empezaban a, ¿qué onda güey? ¿a poco eres Simón? ¿a poco eres tú? Sí, güey, ¿qué onda? ¿te pongo una rola o qué? ¿Simón? ¿Cuál? Puse la rola, y entré a llamar el señor Madrid, dije, pues, ¿te vas Ángel mío? Adelante señor Madrid, ¿quién le dio permiso? dijo, para hablar, no, le dije, pues no sabía que se ocupaba permiso, le dije, pues, ya me desesperé, pues ya hablaba, le digo, pues ya que faltaba, espéreme ahí, dijo, oiga, dijo, ¿sabe que lo que hizo es una falta grave? Sí, le digo, pues sí, sí sé, pues gracias, le dije, pero pues yo quería entrar, ¿cómo hacer esto? Entréle otra vez ahorita, y si va funcionando, lo metemos, órale, y saludé a toda la gente, y empezaba, yo iba a mandar saludos, y la gente hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y hable, y me gustaba el rollo de contar chistes, entonces yo decía, bueno, y si meto un chiste, pues total, y se me ha venido y la llevo, y empezaba a meter chistes, pero no era, o sea, no los empecé a contar así como de, estaba una niña, hace cuenta que, le dice a su papá, papá, ¿cómo estás, papá? Y empezaba a hacer las voces, y la raza, pues se las curaba, ¿no? Y que la imitación de Valentín Elizalde, de luego toda la gente, y te voy a mandar, y empezaba así, Y empezó la cumballa, y empecé a hacer voces así de niños de estos, uy, muy entretenidos y todo, y que pum, damos un madrazo con la cumballa, y que toda la gente se, la verdad fue uno de los programas más escuchados, no es porque yo lo diga, la verdad, te lo digo, decirlo yo está mal, pero ha sido uno de los programas más escuchados, en la radio de aquí de Camarra. Y luego, pues obviamente, ¿cómo lo toman en tu familia? Porque, pues comentas que es como una dinámica, pues rural, de rancho en el campo, y luego pasar acá, a un escenario ya, pues diferente totalmente, ¿cómo, cómo se toma esto, pues en casa? Fíjate que en ese entonces, bueno, yo, yo ya, yo tenía ya, este, tenía un patrimonio en ese entonces, y yo ya, ya estaba muy independiente, pero trabajaba con mi papá, claro, entonces, obviamente, se iba a empezar a mover el rollo del, me ofrecieron trabajo, de a madre, lo que no me ofrecieron, fue paga, entonces, tenía yo que cubrir, por una parte, la ambición que me, que me generaba, el ser parte del, del mayor, del espectáculo, de ser una figura pública, y por otra parte, el, el, el cubrir, este, pues que iba a haber, la falta de, del recurso, ¿no? Pero bueno, pues mi papá me empezó a, como a dar chanza de, 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 de aventarme unos jalecillos ahí con él, luego trabajaba un ratito con él, luego trabajaba en la radio, la persona que, que el patrón de mi papá, en ese entonces, que hoy le mando un saludo, hasta mero arriba, eh, eh, don Nevencio, Maldonado, él, él me apoyó mucho, me apoyó demasiado, eh, yo creo que, son de las personas que, que siempre llevaré el agradecimiento, hasta el día que, que me tenga que ir de este mundo, porque la verdad, cubrieron esa parte muy importante de, del cómo, este, ir financiando mi sueño, ¿no? Ajá, sí, es que es complicado, y al final de cuentas, pues uno va persiguiendo, lo, lo que cree que es lo más apropiado para uno, porque, no sé, o tuviste esa lucha interna, también de, de preguntarte si es para mí, o, o si me retiro, o si me hago para un lado o para el otro, ¿cómo, cómo es ese, ese proceso? eso también está complicado, esa pinche lucha interna, la traigo yo creo que hasta ahorita, o sea, esa lucha interna, fíjate que es, es, es bonito, ir pasando por cada capítulo, de, de lo que te da esto, cada capítulo que te va llevando, este, mundo, esta profesión, o cualquiera, yo digo que cualquiera, cualquier año, cualquier sueño, que te quieras tú formar, perseguir, y ser constante, estarlo correteando, y a veces lo pellizcas, a veces se te va bien lejos, a veces no sabes ni dónde quedó, a veces está oscuro, y dices, y valdrá la pena seguir corriendo, a veces dices, pues ahí voy, me espineo, cualquier otra cosa, por el mismo camino del sueño, pero yo creo que todos los que perseguimos un sueño, este, te preguntas por lo menos una vez al día, o diez veces al día, ¿valdrá la pena seguirlo correteando? ¿valdrá la pena seguir en esto? y después te llegan los mensajes del, porque sí vale la pena seguirle echando madrasas. Sí, y son señales, ¿no? o sea, también es muy importante eso que comentas, esos mensajes, no precisamente de texto, sino señales que, que puedas percibir, y también hay que tener la apertura, para percibir esas buenas señales, que tú, puedas aprovechar para impulsarte, porque muchas veces uno puede estar cerrado, o estarse cuestionando todo lo que estás haciendo, y ni siquiera cuando, hay un reconocimiento por parte de terceros, que también eso es muy importante, o al menos, para, pues para agarrar motivación, también es muy padre, cuando se te reconoce el trabajo, entonces, es muy importante agarrar esas señales, esos mensajes, que vienen de, pues del exterior, también para motivarse uno, y agarrar gasolina, ¿no? Sí, no, fíjate que los mensajes, yo siempre fui de los chavos, que, que, ya no tan chavo ahorita, pero, cuando inicié, sí, fui de los chavos, que no me creía los mensajes bonitos, nunca, hubo un momento, en que yo creo que como todos, no, se te, se, todo el que pertenece a este mundo, todo, el que, toda la persona, músicos, comediantes, este, DJs, quien pertenece al show business, al, al entretenimiento, hay un momento, en que, en que tu trabajo, te da un, 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 un estatus, un nivel, que te la crees, ¿no? Entonces, te puteas el tren del, de la fama, le puedes decir, o el tren del, del me está yendo chida, que sí te, sí te tambalea, la verdad, sí te tambalea el, el que andas en un evento, el que andas aquí, el que andas de boca en boca, que te conocen en la calle, ¿no? O sea, para mí, imagínate, venir de un tractor, venir del rancho, venir de Altavista, eh, siempre fui, he tenido una, una personalidad muy, 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 este, dicharachera, muy, extrovertido, sí, siempre he sido, nunca, nunca he sido, fíjate que de morro en la primaria, en la secundaria, sí era muy introvertido, era el niño, era el ñoño del salón, me daba, lloraba, o sea, era de los, la maestra, a ver Javi, pásale enfrente, no maestra, no mames, no güey, o sea, yo no pasaba ni a mentales de madre, o sea, me secaba la boca, lloraba, me daba diarrea, me zurraba en el salón, o sea, y yo sobre todo, fíjate, en mi, en mi tiempo, esto lo traigo en un monólogo, porque, y esto es neta, yo les digo, yo platico en los monólogos, ahora que está muy de moda el, el, el estándar, yo platico monólogos que son historias, güey, porque a mí me pasó el, 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 ya te la sabes, el chaparrito, moreno, hijo de maestra, güey, de ahí de altavista, pinche bullying lo traía acá, güey, sabes cómo, y yo les platico historias, ese sí era bullying del que duele, del que, del que ahorita te dejas sin, sin, sin problemas psicológicos para toda la vida, pero fíjate, es, eso, eso te va dando como que, pautas para seguirle echando madrazo, no, o sea, te digo, yo era de los introvertidos, después ya me empezó a gustar, después ya, pum, 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 y vas cayendo, que vas por la calle, Javi, étale, ese es mi cumbala, qué rollo, étale, qué ole, qué ole, y en el Facebook, en las redes sociales, vas ganando seguidores, en los eventos te conocen, o que, eh, Javi, una foto, Simón, y eso te va diciendo, ah, soy el papas fritas, en lo personal, yo sí atravesé por esa estúpida y horrible etapa de este trabajo, pero fue muy leve, la verdad, sí, sí, si pasó, pum, pum, me madrió, pum, caí, y para arriba, o sea, no me estanqué ahí de que, ay, soy el Javi, la fama llega, pum, te mantiene un ratito, y hay que saber, hay que saber, este, navegar en ese mar, porque ese mar de la fama o te ahoga, o te voltea, o si no la sabes llevar, te va a poner una rastrada, sí, el hecho de tener los pies sobre la tierra, es simplemente, pues no marearse, yo supongo que es esa sensación de lo que pueden sentir las personas que van teniendo ese reconocimiento, porque regreso a lo que comentaba ahorita, esta idea de tener reconocimiento, pues también lo llena uno, y no solamente en el tema del espectáculo, en el tema del entretenimiento, que al final de cuentas, es para la gente, es que es por eso que, pues que resalta mucho, quien está en el mundo del espectáculo, o que hace, se dedica a esto del entretenimiento, pero es muy padre, o al menos, yo recuerdo que, cuando, cuando haces algo bien, que muchas veces no eres capaz de reconocerlo tú mismo, ahorita también lo decías al principio, cuando, cuando intentábamos, o cuando te dije que te presentaras, que es difícil, esa situación de reconocer también cosas buenas de uno, pero es muy padre la sensación, cuando, hay terceros que te reconocen, ya sea en, en lo profesional, en el ámbito que, a que te dediques, o cuando haces cosas, por ejemplo, académicas, o que haces algo en la familia, no sé, o en tu círculo muy cercano, cuando se te reconoce, pues, sientes, es una sensación padre, el que, el que se reconozca, y también saber reconocer a los demás, Sí, no, fíjate que, que a mí me tocó la fortuna, de tener mucha gente que, que, que reconocía ese trabajo, tengo el récord de asistencia, en el Auditorio Cultural de Camargo, para el, para un evento de comedia, este, todavía creo que nadie lo ha quitado, y, y, y se ríen porque les digo, pues, a huevo, estaba bien barato, no le entra, pero no, fíjate que, o sea, pusieron muchas más sillas, de las que, de las que normalmente le caben, en ese entonces, el, el licenciado Luis Méndez Meléndez, era el encargado de la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura, me, me otorgó ese reconocimiento, en, en ese año, me parece que fue el 2012, si fue el 2012, cuando, cuando me dan el reconocimiento, entre los medios de comunicación, con, con ese récord de asistencia, no, donde, donde metimos más raza, de la que le cabía, metimos más, más gente, y fíjate que a final de cuentas, yo no lo tomé así como, que, ah, pues me vienen a ver, no, yo decía, gracias güey, o sea, es difícil güey, que, que alguien pague por, por ir a verte, y decir babosada y media, la radio, este, o, o donde te presentes, no, porque me toca, eh, todavía estar en diferentes lugares, bares, y, y, y este rollo que tienen, los covers, y a mí me preguntan, oye, pues, el lugar, el lugar está lleno, y yo digo, pues gracias güey, ya nos fue bien, ¿no? el lugar está vacío, gracias güey, o sea, nos sigue yendo bien, porque, pues igual un lugar con mil personas, es un mismo que un lugar con una persona, o sea, para las mil personas, pagar un boleto, es el mismo sacrificio que lo hizo una sola persona, entonces, tienes que dejarte caer, la mejor manera, pues hacer bien tu trabajo. Muy bien, me parece muy interesante esta idea que, que comentas, de entregarse al público, ya sean dos, tres, diez, quince personas, a cuando está un lugar abarrotado, ¿cuál es esa sensación, o cómo es esa sensación, cuando estás en un escenario, pues ya hablando específicamente, de lo que estás haciendo actualmente, que es esto, del show de Javi González, obviamente, se requiere la energía de la gente, pero a veces hay lugares, más, no sé, con menor capacidad, obviamente, y a veces son lugares, como masivos, por decir, y pues el contraste está, lo comentas a lo mejor en un bar, donde hay decenas de personas, o en un escenario, donde hay miles de personas, lo que acabamos de ver, en este caso, pues la presentación, que tuvieron los dos carnales, en delicias, con no sé cuántos, quince mil espectadores, más o menos, se habla de veintidós mil, ajá, entonces, ahí, el, también el trabajo ese, que conlleva, de la conexión con la gente, independientemente, de cuánta sea, cómo, cómo lo vives, fíjate que es muy interesante, a mí me han hecho, esa pregunta, un chingo de veces, un chorro de veces, la neta, sabes que es, es, es muy, como lo dices, está lleno de matices, y muchos contrastes, porque cuando vas a un bar, que te anuncian, y que te ponen, estará con nosotros, Javi González, este sábado, bla, 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 esa gente sabe que va a ir a verte a ti, sabe que hay un cover, por ir a verte a ti, y eso tú lo tomas, tú lo tomas chido, no, y dices, wey, no mames, metí un lugar, de trescientas, cuatrocientas, quinientas personas, pero cuando estás en un evento, como el de los dos carnales, me ha tocado el de los dos carnales, me ha tocado, este, hacerle opening a las hash, me tocó hacerle opening a las enanitos verdes, a calibre 50, Julián Álvarez, bueno, le he hecho a demasiados artistas, el opening, que es el opening, bueno, que yo salgo antes a entretener a la gente, en lo que el artista, está llegando, hace su, su, hace su arribo al lugar, está recibiendo a los empresarios, está haciendo todo lo que el backstage dice, y ahí sí dicen, Javi, para arriba, a entretener, en este caso, a 22 mil personas, y dices, wey, con un borracho que esté cagándola ya bien lejos, y que esté abuchándote, si me ha tocado, wey, sabes dónde, me tocó una experiencia, y aquí en Camal, fue aquí, fue aquí con mi gente, fue en la cruz, estaba el jaguar, voy a, voy a darle un, una mención a mi compa el jaguar, Saúl el jaguar, este, fuga, le tocaba estar en, en la cruz, entonces, haz de cuenta que manda su avanzada, como muchos de los artistas, manda su banda, manda su norteño, manda, manda su agrupación, y el vato, sale la agrupación, y dice, vaya, no desea, yo los alcanzo en 20 minutos, yo salgo de aquí, sale la agrupación, llega la agrupación a la cruz, pero el jaguar se poncha, se le truena una llanta en la carretera, y se hace un desmadre, porque todos corriendo, que el jaguar no llega, que el otro, entonces yo estoy en el escenario, y con ustedes, Saúl, el jaguar, la gente eufórica, pero porque yo voy a subir a la banda, entonces la banda, viene a hacer la del pedo, en lo que le cambia la llanta, al otro cabrón, y resulta que le iban a cambiar la llanta, y no era, o también estaba ponchando, no sé, total que se tardó, más de los, ya 20 minutos que salió el tarde, y tuviste que volver a entrar, y tuve que volver a entrar, entonces, me dicen ahí en la cruz, Javi, súbase, hágala, y te cuente unos chistes, y la chingada, pues ya la gente, obviamente iba a ver al jaguar, iba a ver al jaguar, entonces yo subí, mi gente, ya estamos listos, y todos que sí, pendejo, ya cállate, y yo decía, otra madre, la gente ya estaba rechiflando, y todo ese rollo, y yo, bueno mi gente, nada más para comentarles, que la cerveza está, y de repente veo que brilla, brilla una bolita blanca, y pum, un pedazo de hielo, o sea, tuve tantísima suerte, y este cabrón que está viendo, porque lo va a ver en el podcast, este cabrón es mi amigo, y todo, a ver, todo un pedazo de hielo, quién sabes, de dónde madres, y moco, me da en el ojo, entonces así de, oh, su puta, quién fue, entonces, yo ya en el enojo, y ya se me soltó el hocico, yo no había visto, no sabía quién era, no sabía quién había entrado, pues igual, hay seis mil personas ahí, esperando el jaguar, y si tantos huevos tienes, vente para acá cabrón, aquí nos arreglamos tú y yo, y que bla, total que habla policía por el, por el chavo, y que luego digo, no mames, eres tú cabrón, dijo, no güey, pues yo lo aventé, pero no era para ti, y me, 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 me hizo así un derrame en el ojo, esa, esa es una de las veces que me ha tocado así, de que la gente está cabrón, me ha tocado ya después con la experiencia, güey, este, en el caso ahora con los dos carnales, que es el evento más reciente, no, eh, la gente, pues prendidísima, prendidísima, me tocan hacer opening de cinco minutos, de diez minutos, de media hora, según como, como va llegando el artista, como se sienta, porque hay muchos que llegan y, oh, sí, oye, pero ya se soltó tu entrada, sí, güey, pero ya no estoy listo, espérame otros quince, y ya está la entrada, güey, la gente, y de hecho ya está el norteño tocando, güey, la enchingada, y en lo que afinan, hacen el, el, el sons, pues ya entramos otra vez, y que, ¿a dónde me raza? Dice fulano de tal, que si no grita, no sale, o sea, es como, o sea, te la tienes que ingeniar y sacar de la bolsa, porque tú ya estás también esperando el artista, ya te destapaste tu cheve, tu soda, tu agua, ya estás sentado viendo que salga y de repente, Javi, levántese, güey, y lo dices, güey, pero cómo, son veinticinco mil personas, o sea, cómo les voy a decir que todavía no, sí, sí, fíjate que me pasó una experiencia parecida, pues en el, en el, en el sentido de, de estar con la gente acá en la, en la expoferia de Camargo, el año pasado, en el 2022, cuando vino Marca Registrada, pues estábamos ahí, mi compañero Manny Mora y yo, estábamos ahí de animadores, saludos a Manny Mora, ahí anda el Manny, saludos, saludos Manny, y luego, pues nos pasó prácticamente eso que comentas de, obviamente, traes un programa, y pues ahí tratas de animar a la gente, y pues lo mismo que, que dices tú de, de que se prenda un poquito ahí, el ánimo, salimos, y hacemos, ya nos avisan que, que ya, ya está listo el grupo, Marca Registrada, entonces nosotros ya, ya aprendiendo la de sí, y lo marca registrada, son muy fresas, son fresones, bueno, y nosotras pues, y luego pura lucina, no te creas, sí, no, y luego es que esos cabrones tienen, tienen un público bien cabrón, exacto, o sea, nos tocó pura lucina, bueno, saludos a toda la gente que anda, sí, no, saludos a todos los que traen a Bouchanoa, ya no son, ya no son bouchones, ahora son alucines, ya, sí, exacto, bueno, pues nos tocó esa, y pues es el momento como cúspide, donde tienes que ya, ya prácticamente presentarlo, Simón, para que lo agarren ambientado, pues al grupo que entra ambientado, de la raza y todo, y no, pues salimos del escenario, y nos dicen que todavía no, y pues nos pasó esa experiencia, vamos para arriba otra vez, y luego tú lo sientes, o sea, tú dices, le voy a cantar un tiro, a ocho mil personas, o sea, yo así se los digo, digo, güey, yo ya presenté, güey, yo ya estuvo, ya la chica, si me regreso, cabrón, sí, o sea, voy a sacarles el dedo, a ocho mil personas, exactamente, y por ejemplo, para mí, pues es más, es un reto, representa más reto, porque pues yo no me dedico así, a lo que tú haces, de sacar como más improvisación, obviamente la hay, obviamente, pues tienes que tener agilidad, agilidad y todo ese rollo, pero no es tanto así como que comedia, o chiste tras chiste, o no sé, es como, es diferente, y yo acá como con más formada, no, es que, cada quien trae su estilo, a mí lo que también me han llevado, por ejemplo, me tocó ser este coordinador, de nuestra belleza México, en hace ya algunos abriles, y luego me decían, Javi, este, órale güey, le va a entrar a presentar a las candidatas, y la mamá, a ver, no mames, o sea, yo, zapatero a tu zapato, no, yo tengo aquí compañeros, ya me imagino, sí, o sea, yo tengo compañeros, muy buenas tardes, ahí cruzó de la señorita, la Jennifer, Jennifer viene con un vestido, así le decían, y yo digo, no güey, yo no tengo ese pedo, a ver, cabrón, es quien va a ganar, y así, no mames, y lo eran a nivel nacional, o sea, yo con mis babosadas, arriba del escenario, o sea, me dijeron, estaba bien padre, Javi, pero no era el corte de animación, no, no era el corte, reserve ese poquito, oye, es que eran un poquito más reservaditos, que pues viene otro tipo de gente, no estamos en la feria, así es, sí me ha tocado, sí me ha tocado mucho de eso, bueno, también está muy interesante eso, saber medir al, sí, saber medir al público, o sea, en qué, en dónde te estás presentando, y es justamente eso de, de tantearle, y también saber cuándo, obviamente, en estos casos, cuando van a verte exclusivamente a ti, que ya es diferente, cuando van a directo, por ejemplo, al show de Javi González, y que van, y la gente va abierta a eso, sí, ya acá tú tienes que abrirte camino, para que, en lo que sale, a lo que van a ver, al artista que sea, pues también entretenerlos, que también es, es muy padre, ir de, dominando al público, no sé si a la expresión, o, es que, uno es como la varita, del maestro de ceremonias, no, ajá, tú eres, tú eres el, do, re, mi, fa, tú vas llevando a la gente, no, no está permitido, yo se los he dicho siempre, traten de que no sea la gente, la que domina el escenario, porque tú estás plantado, sobre el escenario, tú mandas ahí arriba, o sea, es, 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 es casi imperdonable, que la gente, te esté dominando a ti, porque luego ya tú dices, ay, ya me gritó fulano, ay, ya está enojado perengano, ay, aquel quiere que le mande saludos, ay, ya tienes chingo de gente arriba, o sea, ya es muy difícil sacudirte a la raza, y hacerte notar, tú desde el principio tienes que llegar, pum, a marcar tu territorio, como los perritos, levantas tu patita, y a darle, o sea, pero sí, zapateros o zapatos, o sea, a mí me han dicho, oye, voz institucional, digo, es que yo la neta, sí, gobierno de la república, no me sale, la neta, yo soy, yo a lo que vengo, pum, hacer eso, o sea, sí, la neta, yo a eso vengo, a eso me contrataron, yo más que nada, pero sí me han tocado, experiencias muy bonitas sobre el escenario, me tocó, con artistas muy reconocidos, este, que me ha tocado la oportunidad de que ahora, los tengo de amigos, sin agraviar amigos personales, y que, por una presentación que les gustó, por un cotorreo, por, porque hubo química entre los compas, y ahí estamos. Sí, y qué tan importante consideras que es, ya sea en ese tipo de presentaciones, donde haces openings, o donde van directamente a disfrutar del show, que tienes tú preparado, para, para la gente, obviamente, qué tan importante es para ti, los primeros minutos, o sea, como dices tú, marcar el territorio, eso me queda claro, pero ya, al momento de estarte desenvolviendo, y de atrapar al público, y quiero centrarlo más ahora en el caso de, por ejemplo, de tu, del show que tú traes. Fíjate que, los primeros, los primeros minutos, yo creo que serán los primeros cinco minutos, son, son cruciales, los primeros minutos marcan la pauta, de cómo te vas a ir dirigiendo con la raza, porque me ha tocado, fíjate, a mí me toca muy, este, cuando llego a lugares que no mucha gente, porque sí me tocan, obviamente, yo estoy en un ascenso de, 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 de una carrera que hemos trabajado mucho en el show de Javi González, este, me ha tocado que, que llegamos a lugares donde, ah, pues vamos a tener un comediante y todos, ah, chingón, ¿quién es Javi? ¿Quién es Javi? Ah, pues ojalá te he chido, ¿no? Y en verdad, pues no te conocen, o sea, la raza, pues no sabe ni quién chingos eres, como por ejemplo, la región que, 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 que yo sí he trabajado mucho, pues que es, 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 es una parte del estado y otras, otras partecitas, ¿no? Ajá. Pero cuando llegas a lugares nuevos y que si la neta no sabes ni quién eres, dices, botella, lo que, o sea, si tienes que llevar como que una tabla bien establecida, pero también tienes que estar, tienes que tener esa apertura de a qué te vas a enfrentar, porque mucha gente, yo llevo a veces, este, yo digo, bueno, tengo, tengo show para, para bares, tengo show para Baby Shower, tengo show para, para este, teatros del pueblo, tengo show para un teatro cerrado, para un auditorio, tenemos diferentes cortes de show, Sí, Así como que diferentes, como es, tengo tacos de chicharrón, tengo de carnitas, pero todos son tacos, ¿sabes cómo? Todos son chistes, todos son esto, pero tienes que ir midiéndole qué tipo de gente o qué tipo de ambiente es el que se está viviendo, ¿no? Y de repente dices, oye, ¿es en el evento de Chave? Sí, ¿no? Están vendiendo Chave, whisky, tequila y aguarrás, y le chica todo lo que está pendeje, y dice, pues este, aquí soy, ¿no? Y llegas pendejeando y la raza, ah, cabrón, de repente, que grospero, de repente, y si tienes que estar preparado para, los primeros minutos que calas a la raza, tienes que saber cómo vas. Así es, como el, donde vas a agarrar el parámetro de cómo desenvolver o cómo desarrollar el show, ¿no? Sí, no, porque la raza va y se siente y dice, a ver, cabrón, ya pagué yo mi boleto, ahora sí, diviérteme. Sí, es que es justamente eso que comentas, o sea, si van con la apertura de que, pues van a entretenerse, porque, pues van a eso, pero ya cuando, cuando, cuando se paga, ya el, obviamente el público se siente con el derecho de, de, pues a ver qué me vas a ofrecer, ¿verdad? Y no sé si como reto al, al comediante o al que se va a presentar, sino más bien como para que sientan que valió la pena lo que pagaron, o sea, haya sido lo que haya sido. Sí, no, yo creo que los músicos están, a todos, yo, yo lo comparo mucho con, con mis compañeros músicos, porque siempre les digo, a ver, cabrón, cuando te hacen una, oye, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto y que esto y que lo otro, y que se hace el contrato y que vas y te presenta, ya sea un evento privado o ya sea un evento, este, público, la raza, la raza sí es, güey, y más ahorita que estamos viviendo una etapa de comedia, donde ya la raza es bien exigente, güey, ya cualquiera, o sea, ya cualquier persona tiene acceso a, a muchos comediantes, a mucho tipo de comedia, ya está la comedia tradicional, están los stand-up, están, este, los youtubers, están los generadores de contenido, están esto, ya la raza ya no se sorprende tan pelada con, con algo, con un chiste, sabes cómo, o sea, tienes que estar innovando, tienes que estar alimentándote de, de, de lo que está viviendo ahorita y lo que está consumiendo ahorita la gente, sobre todo en redes sociales, que ahí la mayor parte del día está la raza, ajá, guachando, ¿no? entonces, ya no se sorprenden con mucho, o sea, ya es así de que, híjole, ahora te la tienes que jugar con esto, ahora tienes que agarrar a la raza, tienes que jalarte, y en mi caso, yo manejo un DJ, que el DJ también ya es parte de mi rutina, ¿no? ya se meten los chingazos, y pues tienes que irle innovando, porque la raza, te lo digo, la raza que te dice, a ver cabrón, yo te contraté porque mi papá está cumpliendo 25 años de casado, wey, mis tíos vienen del chucu, wey, quiero que me los entretengas, porque allá vieron a otro comediante de machinguetas, y tú le dices, bueno, si lo vieron, ¿por qué no lo contrataron? cabrón, si me entiendes, pero dices, bueno, órale, pues vas, y queda al final de cuentas, que te dicen, hombre, cabrón, se dejó caigo, este, lo recomiendo machín y la chingada, y hay de todo, o sea, te va bien, te va súper bien, te va más o menos, este, te va mal, te va de todo, esto es igual que todos los chambas. Así es, y cómo es manejar esos contrastes que, pues, que estás planteando en este momento de, me va súper bien, y tampoco creerte así como que de más, y cuando te va mal, que, pues no caer. tampoco decir, ah, no mames, ya no voy a hacer nunca esto. Ajá, sí, o sea, manejar ahí el equilibrio, qué tanto, pues, importa, o qué factores son los que determinan para que, pues, sigas en el camino independientemente de cuando te vaya bien y que te vaya mal, y que también destacar eso de que te va bien y que te va mal, pues, también es una percepción, o a veces sí queda muy claro, ¿no? O sea, a veces queda muy claro que te va mal o que te va bien, no sé si me explico. Sí, no, es que, es que mira, luego tú, tú dependes cuando tú decides cuándo te va bien y cuándo te va mal, porque fíjate, te voy a platicar una anécdota muy chingona que me pasó al inicio de, 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 de proyecto de show de Javi González. Ajá. de esta vez, de esta etapa que te digo que me pataleó la fama con todo lo que yo hoy soy Javi González y el otro, me iba muy bien en la radio, o sea, era top 1 en la región y era top 3 en el estado, incluso Super FM se metió a los, al ruido nacional, mi programa llegaron a recomendarlo terapéuticamente para, para la depresión, o sea, tuvimos llamadas de gente que estaba, tuvimos una llamada que todavía yo la recuerdo mucho a una niña hoy que estaba en etapa terminal de leucemia, entonces la niña quería conocer al güey que decía, pues tanta pendejada en la radio, quiero conocer a Javi, quiero conocer a Javi, quiero conocer a Javi, y, y es cuando te das cuenta que ya dejó de ser un trabajo y, y tomas otro tipo de compromiso, ya, ya eres una figura, no, ya, ya te conviertes en, en ese, en ese rollo, post total, oye, a lo que voy, yo me empecé a creer el Javi González y que a ver cabrones, vamos a presentarnos en Saucillo y yo tenía en ese entonces un chavo que me ayuda, me ayudaba en ese entonces a mover fechas, y así me dice, compadre, conseguí el, el, el gimnasio de Saucillo, no nos van a cobrar nada güey, una cervecería, no, no sé si la puedo comentar, tecate güey, nos va a poner todos los pendones cabrón, y lo dije, no mames, si te va a poner todos los pendones, publicidad en radio, madral de, de, de spots en radio güey, pendones, no nos van a cobrar en el gimnasio güey, todo lo que escurre es miel, dije, no hombre, de aquí salimos güey, pum, vámonos, y empezamos güey, a poner pendones en Saucillo, por la carretera güey, por las calles, y en Chilonota pusieron en el, en el gimnasio municipal, y la chingada, y yo, bom, su plato, puh, y bien, jalamos gente de estafa, un chingo, o sea, como si se fuera a presentarla, no mames, del recodo güey, yo creo, a ver cabrón, necesito gente, que le ayude el del sonido, quiero que lo, acá, y lo otro, quiero que, agua tibia, porque me lastimo la garganta, y la chingada, yo andaba en mi pedo güey, acá mamón, pues metí seis personas güey, ¿cuántas? Seis personas güey, y lo tenía yo, todo el auditorio, para mí solo güey, o sea, tenía el escenario mamalón, luces mamalonas güey, y luego, este, pues que me dice, y compadre, yo estaba, adecuamos un, un vestidor de los, de los del básquet, que era mi camerino güey, pues ahí mételos, te creas, y yo dije, ¿qué compadre, cómo nos fue? ¿qué? Dice compadre, está medio vacío, y le digo, o sea, bueno güey, esta madre le cae, como dos mil personas, ¿cuánto es medio vacío güey? Bueno, está vacío güey, ¿cuánto es vacío güey? Vacío güey, vacío, y le digo, güey, háblame en números güey, ¿cuánto es vacío? Dice güey, vendimos seis boletos, no, le dije, ten pinche madre vacío güey, entonces la gente pagó güey, o son cortesías, no, pagó, y no es cortesía güey, no, no tenemos cortesía registrada, puta madre, o pues si la gente pagó güey, ponles unas sillitas aquí enfrente güey, chingue su madre, hay que cumplirle güey, y nos aventamos el show güey, una hora cuarenta para seis personas, me bajé, y dije, ándele güey, pues que le baje de huevos, puto, subas el carro güey, revise que salió mal, hable con usted mismo, agradezcales a seis personas, a las personas que se partieron la madre, acomodando las bocinas, a los que se partieron la madre poniendo pendones, refrescando la cheve, y los que vinieron a jalar, agradezcales güey, y me vine con una mano adelante, y una deuda atrás, y dije, estos son los chingazos, que nos van a hacer fuertes, de aquí tenemos que aprender, entonces, platicamos que habíamos hecho mal, lo que habíamos hecho mal, era haber jugado más que la pelota, todos debemos de saber que, primero se camina, no más primero se gatea, luego se camina, luego se corre, y después jugamos fútbol, y me vine, y duré, que te diré, unos días pues, lloré, sí lloré, porque es un golpe al ego, bien cabrón, o sea, te digo, yo iba, siendo el top uno, regional, no había estación de radio, que nos llegara, no había, morning show, de radio, que nos, ni, 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 ni programa de radio, que se nos acercara en la región, y yo me regresé con seis personas, entonces yo dije, a esas seis personas, pagaron cabrón, les tengo que dar el show, que si hubiéramos llenado esta madre, entonces, regresé y dije, de aquí para adelante, a trabajar más, a trabajar más en lo que fallamos, y a echarle madrazos, y que la humildad viejo, no se le salga otra vez, del sobrecito, del agradecimiento, cuando usted va a echar lo que la gente le regala, es prácticamente algo, es un parteaguas, ese, este, acontecimiento, nunca se me va a olvidar, no, nunca se me va a olvidar, la neta, ese es el día, yo creo que marcó, el cómo me tenía que dirigir a la gente, ese, ese fue el chingazo, que marcó, cómo me iba a dirigir, a mi gente, la gente que me ha entregado, su momento, su tiempo, su, su recurso, su, su, su aplauso, este, la gente que se ha reído, con alguna ocurrencia, que me haga su aplauso, dije, de aquí para el real, se le trata diferente, se le, se le guisa con manteca de venado, para que ande, de baboso, diciendo, pendejas, y me regresé, y si la neta, hasta la gente que trabaja conmigo, este, es parte de mi equipo, es parte de, de mi familia, yo siempre les he dicho, wey, vamos a un evento, va primero, ustedes, porque vienen a trabajar conmigo, ya después si queda, pues, ya, ya me va, ya me va como me tenga que ir a mí, pero esto es un trabajo, donde yo involucro de más personas, no, no soy yo solo, no llega Javi González, a decir babosa, solo, te digo, trabaja conmigo, varias personas, que incluso me ayudan, con las redes sociales, que incluso me ayudan, con otros, otros, otros deberes, y menesteres, que, que hay gente trabajando, que pues obviamente, este, no están sentados, a que los traten mal, así es, muy bien, y pues supongo que, como esta, hay muchas otras anécdotas, que te han marcado, obviamente, pues del lado positivo, también supongo que tienes, así como enmarcados momentos, y todo esto, no sé si también, también puedas, compartir alguna de estas anécdotas, que, pues, estas anécdotas, obviamente son historias, y luego bien contadas, como lo estás haciendo, pues también, resultan muy interesantes, porque traen algo de fondo, o sea, no simplemente, es una historia y ya, traen algo, pues un aprendizaje, creo que, que es muy importante, y no solamente, para ti, sino que al momento, de que lo compartes, al momento, que se hace público, pues ya también, puede ser, un mensaje importante, para la gente, que lo está, en este caso, escuchando y viendo, y pues a partir de ahí, que pueda venir, una reflexión también. Sí, no, fíjate que, esperemos que sirva, mi, mi apá, mi abuelito, en paz descanse decía, aprenda en cabeza ajena, no tenga que atravesar por ahí, para que, para que se lastime, no, pero fíjate que, que anécdotas positivas, pues muchas, gracias a Dios, si son muchas anécdotas positivas, te platicaba también, fuera de, de cámara, cuando, cuando me tocó, entrar a la, a la cabina, de la granduta, la granduta, tienes que hacerla así, si no, no, la granduta, claro, ahí, en especial, me tocó muy, muy buen aprendizaje, te digo, siempre traté de aprender, y he tratado, y trataré de agarrar, lo más positivo, incluso de las caídas, uno debe saber, cuando te caes, saberte levantar, pero saber, aprender, de, de, de cómo te levantaste, me tocó una vez, y me tocó hacer casting, en, en Monterrey, para parodiando, de Televisa, me fue muy bien, en, en el casting, pero mucha gente no sabía, no sabe, yo creo, y se los vamos a contar, eh, cómo fue, el chingado casting, de, de Televisa, haz de cuenta, que yo me doy de alta, en la página, del casting, de, parodiando, hacer casting, en Telemadre, pero mi intención, era ir más Juárez, y ya no alcancé cupo, y ya Juárez estaba full, y lo más cerca, que me tocó, fue, Monterrey, entonces yo dije, pues total, no conozco Monterrey, ahí voy, no, jugá, dije, fiesta, le hablo a, a gerente general, a muy señor de la grandota, hablo con Tony Muñoz, a quien le mando un fuerte saludo, ya te dije, le, le agradezco mucho, lo, lo mucho que me enseñó, este, le digo Tony, échame la mano, me tocó una, una, esta oportunidad, de Monterrey, me dieron, un número, para hacer casting, en parodiando, y creo que traigo con qué, pues ve, órale, entonces yo no tenía lana, yo no tenía lana para ir a hacer el, el chingado casting, entonces este, le digo a Tony, oye güey, no me podrás adelantarlo a la quincena, güey, para completar, me dice Simón, pues órale, ahí voy para Monterrey, exactamente, le pedí, lo que me cobraba el camión, de aquí a Monterrey, de Monterrey aquí, y para quedarme, para una, unas, unas sodas, y la cheve, si iba a ser para quedarme con una cheve, pero, llevaba exactamente, güey, lo que me iba a gastar, pues total, justo, justo, paso un filtro, paso otro filtro, y paso otro filtro, y entonces dije, la madre, y luego, ¿qué voy a hacer? Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo lana, o sea, llegué muy filoso, dije, no, pues total, por la anécdota, sabes cómo sea, yo dije, ahorita me hacen el casting, me van a dar un boleto, para Televisa, San Ángel, y ahí nos huechamos, entonces, este, nada te creas, no dije así, pero dije, no tenía ni idea, de lo que iba a ser, o sea, yo iba, a calarme con alguien, a ver si creía en mí, pues estaba Angélica, vale güey, y yo ni la boriel, haciendo los castings, entonces, que me toca, lo hago, pum, paso un filtro, paso otro filtro, pum, y voy viendo, que somos cada vez menos, y fíjate, Monterrey hicieron casting, para 13 mil viejos, 13 mil, personas hicimos casting, en Monterrey, yo me eliminé, con los últimos 70, entonces, ya la verdad, yo le agradecía, la vida, que no me pasaran, para México, porque yo, ya no sabía, que iba a ser, güey, o sea, es como, si dije, ya no traigo lana, aquí en Monterrey, no he desayunado, güey, no he comido, a la mejor, güey, hace nada, no es cierto, porque me tocó pagar, yo no sabía, ni dónde estaba Televisa, llego a Monterrey, güey, y está la estación, como en todos lados, me voy en los camiones, y están los taxis ahí, ¿qué pasó, compadre, venga, lléveme a Monterrey, a Televisa, Monterrey, a Televisa, Monterrey, viene solo, Simón, le digo, pues vámonos, me subo, güey, he hecho mi vestuario, porque llevaba vestuario, y toda la chingada, y todo lo pedo, pues ahí voy, sacando el codo, por el taxi, güey, la chingada, qué bonito aquí en Monterrey, oh, les caí en Monterrey, ah, su pinche madre, llego a Televisa, como media hora, güey, en el taxi, y luego nos bajamos, gracias primo, ¿cuánto le dago? 250, esa perra madre, yo traía 350, para todo el día, entonces dije, no, pues sí la completo, ¿cómo va a regresar? De Televisa, a los camiones, así es, no, pues ahí está primo, le pagué, güey, entonces este, me tocó, que las aguas, que se me fue todo el día, güey, que las aguas, y que me hice, compadre, de igual manera, voy a andar de ahí, plática y plática, del guardia de Televisa, tenía una mesita así, güey, con café, galletas y la chingada, pero era para los invitados, que iban a multimedia, así, que iban a Televisa, pero a una, a una entrevista en sí, güey, o sea, ya ellos ya iban a, a la sala de entrevistas, ¿no? Entonces, este, pues de ahí vi, que había galletas, güey, que había café, que había jugo, y le digo al vato, diga primo, ya me chanza, no, hace un cafecito, dice el vato, hijo de su madre, es que no entras con café, o sea, sin café, sin café, no entras, entras solamente con café, pues présteme uno, güey, pues que le cuesta, pues no, mamá me lo cuelga, ponga el invitado, y le chinga, entro, me hago un café, y me salgo, dice el vato, pero, pero ahorita al menos gente, me lo puso, güey, pum, 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 de hecho, salgo con la foto del café, traigo la foto del café, tirando acá, güey, no, invitado de Televisa, y la mamá, güey, y me meto, ya se cayó la mentira, sí, ya fue la gente que ve esa foto, de ahí salió esa pinche foto, nunca fui invitado de Televisa, entonces, este, corro, güey, agarro un café, y luego volteo, y el guardia se descuidó, agarro un puño de galletas, y agarro el café, y voy para afuera, y me dice el guardia, eh, era nomás el café, no, le dije, pues, no me hará daño así, o qué, como, así sin galletas, le dije, ya me quitó el café, ya se lo di, güey, ya el último filtro, ya que no pasé, ya era bien noche, entonces dije, no, pues, bendito Dios, pero ahora, cómo me voy, de aquí, para los camiones, yo traía el boleto abierto, para regresarme para acá, güey, no, pues, el mismo guardia salió de turno, y le digo, ¿dónde va, primo? No, pues, ¿qué va a pasar el partido? Y le digo, oiga, ¿qué tan lejos queda de aquí, los camiones? Para la central, le dije, sí, pues, si queda lejecito, sí, le dije, es que me vine en taxi, déjeme, le hablo a uno, le dije, no, no, motito, y no quedemos los dos, o qué, dijo, sí, pues, ahí voy en la motito, yo traía un portatraje, güey, ajá, y me lo eché para atrás, con un traje de charro, porque hice, hice caracterización de chente, y varias voces allá, ¿no? Pues, me hago para atrás, güey, y se me quebró el gancho, güey, vamos, vamos a hacer una brincadeira, ¡eh, primo! El traje, y me cayó el traje, güey, y a la chingada, pues, bueno, pues, déjame, le pasaron carros, güey, por encima, y la chingada, y le traía un sombrero de charro, güey, le hicieron cagada, y, y, pues, ahí venimos, güey, que la chingada, pues, ya venía sin traje, güey, todo madreado, sin sombrero, sin lana, güey, y, y, y cuando regresé, precisamente, eh, ya estaban en la radio, y no, hombre, muchas gracias a la gente que estuvo reportándose ayer, que estuvimos en, 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 en Monterrey, gracias, pues, fue muy bien, chingada, pero, pues, o sea, tenías que ocultar, no tenía que ocultarlo, sino que, esa parte, yo decía, pues, esa parte es mía, ¿no? Esa parte, claro, es, no voy a llegar así como que, ay, con los violines, dije, no, güey, vamos a llegar, nos fue bien, porque sí nos fue bien, la verdad, nos fue, nos fue bien en esa, en esa, en esa etapa de parodiando, y digo, son experiencias esas chidas, experiencias mamalonas, pues, ya cuando empiezas a conocer así los artistas que dicen, güey, yo soy locutor y pongo tus canciones, y ya cuando empiezas a convivir con ellos, de otra manera, porque me ha tocado casi con todos, como, como telonero, o como presentador, me ha tocado compartir el camerino, el backstage, con casi todas las agrupaciones, y me ha tocado siempre la dicha de, de acercarme, como nunca me ha dado miedo, fíjate, ese consejo lo doy a todos, a toda la gente que, que quiere, este, acercarse, o sea, nunca, esto lo aprendí, el señor Fernando, el toro valenzuela, güey, nunca debes de ver al de enfrente, más grande que tú, güey, porque eso vas a ser, si tú te sientes chiquito, si te haces chiquito, así te van a tratar, así van a decir, eh, la gente lo percibe, todos lo percibimos, güey, cuando, cuando alguien se acerca a uno, y que, te traen en otra, en otra, imagen, o tienen una imagen de ti, se acercan así, sabes, la gente así te trata, si quieres llegar con un artista, si quieres llegar a, mi primera oportunidad, fíjate, hay, hay un amigo al que le agradezco mucho, Miguel Aguirre, Miguel Aguirre Chau, muy valería por ti, ya la mejor valería, debe ser, ese cabrón, güey, tuvo un evento en la cruz, yo andaba en mis inicios de la comedia, entonces, el vato llega, y para mí, güey, todavía se lo digo, y él lo sabe, mi compadre, mi amigo del alma, y mi compadre, nos hicimos amigos a partir de entonces, y yo lo veía, cómo acomodaba, sus pelucas, güey, su maquillaje, su ropa, güey, su perfume, o sea, yo lo veía hasta con amor, güey, yo decía, no, un día voy a hacer eso, un día voy a estar haciendo eso, yo en un escenario, y llegué y le dije, compa, yo hago comedia, dice el vato, ¿qué te dedicas? le digo, trabajo en radio, soy locutor, si tienes buena voz, dice, pero qué haces, no, pues cuento chistes, y hago imitación, y todo el rollo, como usted, pero se me hace que me sale mejor, y dice, ah cabrón, a ver, y empezamos a sacar palomazos, que el Chente Fernández, este, cuando sacamos, empezamos a sacar las voces, o sea cabrón, pues si las sacas parecidonas, güey, tienes material, Simón, yo traía un chiste, antes se usaban los Nextel, ¿te acuerdas? ajá, y traía un chiste del Nextel, ese chiste prácticamente nosotros lo sacamos, y empecé a platicar el chiste del Nextel, y le chingada, se envió de la risa, y digo, ay no, me está con madre el chiste, ¿dónde lo escuchaste? Por ahí le digo, pero, ¿cómo la, no, dale güey, dale, yo te echo la mano, y me empezó a hablar, oye que le chingada, y él me dio la primera oportunidad en Televisa Chihuahua, para, hicimos un proyecto para Televisa Chihuahua, y de ahí nos empezaron a, a hablar de otros, de otros proyectos, y te digo, satisfacciones, pues, ahorita que te puedo platicar, güey, la raza, que, por ejemplo, mis hermanas, en, en, aquí en Camargo, ellas, ellas radican aquí, este, que me, que me dicen, güey, es que sentía bien bonito verte en el escenario, o sea, mi esposa actual, que me, que me dice, es que, siento que me, que me, la piel chinita, cuando sueltan tu presentación, mis hijos, papá, te estoy viendo en YouTube, papá, te estoy viendo, cuando les ha tocado ver los pendones colgando, papá, ¿cómo vas a estar ahí? sabes, como, es satisfacción, y dices, güey, cosas bonitas, como lo que te comentaba la niña, o sea, la niña que decía, quiero conocer a Javi, entonces tú dices, ah, pues qué chido, o sea, en el tractor, quién me quería conocer, o sea, en la labor, quién me quería conocer, traía cagados de risa todo, en la pizca, o sea, todo mundo en la pizca, y yo con mis babosadas, cuente y cuente chistes, o haciendo pendejada y medio, güey, la raza sí se reía en la pizca, pero yo decía, bueno, no es un trabajo denigrante para nada, porque a mí me quitó el hambre muchos años de mi vida, pero no era lo mío, o sea, no te llenaba, o sea, no era lo mío, tú sentías algo más, sí, yo siempre busqué, este, pues salirle del rancho, y salí, un día salí, agarré mi mochila, le eché todos los sueños, le eché todas las ganas, y a buscar oportunidades, y cuál es esa, o cómo es esa sensación de, pues por ejemplo, regresar ahí a Altavista, pues recorrer las calles, y todo esto, qué tipo de sensaciones hay, porque pues obviamente, ahí sigue estando tu gente, o sea, pues aquí en Camargo está la gente, pues con la que creciste, obviamente vas extendiéndote, y tal vez conoces más personas, amigos incluso y todo, pero de todos modos, como que el origen, pues está aquí, sí, no, fíjate que hay una, hay una frase que dice que, te puedes largar del rancho, pero el rancho nunca se va a largar de ti, entonces, fíjate que yo quiero mucho mi comunidad, Altavista yo lo quiero mucho, es una, como tú lo dices, regresar a sus calles, y decir, yo andaba ahí descalzo, yo andaba ahí, este, con carencias, un chingo, la neta si fueron carencias, mi mamá, su hijo de maestra, ya jubilada, ya jubilada, pero, y mi papá, este, trabajando en la labor, ahí, pero pues obviamente, tú, tú ves otros niños, güey, y dices, ay, este güey si trae esto, sabes cómo, este cabrón si trae aquello, ay, eran los tenis que chidos, ay, si me, si me explico, entonces, regresar al rancho, y saber que fuiste tan feliz de niño, con tan poquito, o sea, yo tuve una, una infancia, que te puedo decir, muy falta de muchas cosas, cariño, mi papá siempre fue una persona, pues de rancho, o sea, poco expresivo, mi papá, lo quiero mucho, y le mando un saludo, y ahorita, yo soy muy chiple con, con mi papá, es mi papá adoptivo, él, él me tomó cuando tenía, poquitos años, un año, un año y cachito de vida, pero, le tengo ese, 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 ese cariño, y te digo, mi mamá, pues siempre en la escuela, güey, siempre mi mamá, dedicada a la escuela, al millón, fue una maestra, muy dedicada al aula, muy dedicada al aula, güey, o sea, mi mamá llegaba a la escuela, güey, hacía, comía rápido, y se ponía a hacer, que las pinches letras, güey, que el ABC, y que el 1, 2, 3, y que a revisar, antes, no sé si hoy sea el sistema igual, pero mi mamá antes era, revisar examen, pregunta por pregunta, de cada cabrón, güey, si tenía 30 cabrones en el salón, todos, 1, 2, 3, 4, yo miraba los alterones así, güey, de, 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 de exámenes, de tareas, de trabajos, y la otra, y mi mamá, pues no tenía mucha chance, de, de atendernos, hacían lo que podían los dos, hasta donde podían, este, te digo, mi, mi papá se casó muy morro con mi mamá, entonces, eh, pues a los, a los conocimientos, a los alcances, a los, a los límites de mi papá, pues trataron de darnos una vida, a mí y a mi hermana, este, la menor, en, en, en un núcleo, o en un círculo familiar, pues que ahora yo no, no descifro, ves, en ese entonces, y regresar al rancho, voy a regresar a Altavista, o leerla, el olor del rancho, o el andar comiendo chorupes, porque yo era chorupero a morir, o sea, yo sí me colgaba, de, de los mezquites, para los chorupes, para la goma que suelta, güey, este, del andar, fíjate que yo, yo le platico a mi esposa y a mucha gente, le platico muchas anécdotas de morro, que ahora con mis hijos, cállate el hocico, que voy a permitir yo, que mis hijos crucen la calle, pierden la tienda, güey, o sea, es como, o sea, soy un papá bien protector, güey, súper protector, o sea, soy, soy un papá muy protector, y, y yo íbamos, y, y era una diversión, güey, ponerle zumo en el, en el altavista, estaba un motel, el motel viejo, el motel vaca, creo que es motel vaca, sí, ahí a la entrada del rancho, entonces nosotros hacíamos humo, para que salieran los murciélagos, güey, para que salieran los murciélagos, fíjate, y, y, y los atrapábamos con una arpilla, güey, hacíamos como la atrapamedusas de, de bobo esponja, güey, y ahí andábamos, güey, el que agarraba más, pues, ya chingó, güey, porque juntábamos que el peso, que los 50 centavos, güey, y comprábamos chicles, y el que agarraba más murciélagos, pues, llevaba más, más de lo que se compraba con eso, güey, nos íbamos al río, yo bien morrito, y pues, pinche chavalito, güey, bien morrito, y bien chiquillo, güey, al río a sacar cangrejos, güey, para comernos la colita, pescar, güey, entonces, este, pero bien morro, o sea, bien morro y bien lejos de la casa, y en la sequía, en el río, en el canal, güey, bañándome en el canal, hay una anécdota que mi papá platica mucho, güey, cómo aprendí a nadar, güey, yo miraba a todos, porque prácticamente todos mis amigos de mi generación, de la escuela, del kinder, todos sabían nadar, bien morros, bien morros en el canal, y yo me iba con ellos, y yo nomás en la orillita, mojándome los pies, las plantas de los pies, y con un nex me echaba, güey, me amarraba de una soga, güey, me aventaba, pero pura madre que me soltaba las sogas, es como, pero no sabía nadar, güey, entonces me metí botellas, esto no lo hagan, por favor, niños, no lo intenten, porque es una pendejada, la neta, y hacía un salvavidas, con botellas de soda, güey, me lo amarraba, o a veces nomás me lo metí entre la playera, y me ponía un cinto, güey, y me aventaba, pues obviamente era aire encapsulado, no, pero yo en ese momento, pues yo quería aprender a nadar, pues un día se me salieron las pinches botellas, güey, y como pude regresar a la orilla, a chapalea y chapalea, tirando manotazos y la chingada, y salía a la orilla, todo cagado, todo zurrado, todo miedoso, casi llorando del miedo, güey, pero así aprendían a nadar en el canal, nos aventamos el puente de la carretera, el puente que va de la autopista, güey, a la caseta, para el canal, y esa era la diversión, güey, de ese entonces, entonces, ahora si regreso al rancho, está muy cambiado, está muy cambiado, yo estuve en la telesecundaria de Altavista, estuve en la primaria de Altavista, me gradué de la primaria de Altavista, me gradué de la telesecundaria, y estuve un rato en el CABETI 143, a quien le mando un saludote, y la gente que está ahí, este, y a los morros que estudian ahí en la telesecundaria, es buena escuela, dicen que es buen gallo donde quiera canta, ¿no? Así es, el buen perico donde quiera es verde, yo no serví mucho para la escuela, pero ahí estuve, y sí, la verdad me fue muy bien, fíjate que estuve desde bien morrito, y llegar ahorita al rancho, que digo, ver sus calles, cuando llueve, me fascina estar en Altavista cuando llueve, es un recuerdo, es una sensación muy bonita, es oler las calles, la tierra mojada, es una de las terapias más chingonas, y esto te lo comparto, y se los comparto a todos, yo pasé un proceso muy difícil, y este, un procesillo de ansiedad, de depresión, y hay algo que te relaja muy chingón, que es escuchar la lluvia, a mí me sirvió mucho escuchar la lluvia, y luego en el rancho, me encanta todavía que llueva, y estar yo en el rancho, puta madre, es lo más cerquita que ando del cielo, la verdad, ver mi rancho nublado, lloviendo, las calles encharcadas, saludar a mis compas, te digo, con esos compas con los que conviví, cuando faltan muchas cosas, ahorita si te topa mucha gente, y esto es neta, la gente que está contigo, arriba, pues si te van a decir, porque a mí me pasó, te van a decir, ah Javi, Simón, mucha compa, cuando yo empezaba, que nos empezaba a ir bien, tenía mil llamadas, al fin de semana, que vente una carne asada, que vente una cheves, que vente la chingada, que esto y que el otro, cuando yo enfrenté, una etapa fuera de la radio, cuando yo me salgo de radio, y que estoy lejos, de que yo ya me quería, dedicar a otra cosa, y en ese entonces, nadie me hablaba, para una cheve, nadie me hablaba, para un evento, nadie me hablaba, para invitarme, nada, nada, entonces, es efímero, la fama es efímera, se pasa así, te llega, si te llega así, se pasa así, si te llega así, pasa así, se va de la misma manera, que llega, eso es un hecho, pero esos cabrones, del rancho, los que jugaron conmigo, descalzos, que jugaron conmigo, los que jugaban conmigo, con un carrizo, y unas llantitas, allá adelante, una reja de madera, con llantitas, o nosotros, éramos felices, con una llanta de tractor, en la bajada, adentro, tope y tope, como pendejos, talías todo madreado, pero éramos felices, las rodillas hechas mierda, con la tierra, una vez nos robamos una moto, había un compañero, en la secundaria, que su papá compró, una motonetilla chiquita, pues nosotros, ni nos la prestaba, y era muy difícil, que nosotros fuéramos, a tener una, y lo más cercano, era esa, pues se descuidó, este güey, en la secundaria, nos íbamos de la escuela, y regresamos, en la tarde a limpiar, que los árboles, que todo ese pedo, pues este güey, llegó en la moto, y le digo a otro camarada, Ramón le mandó, un fuerte abrazo, a mi carnal, le digo, eh güey, me la robamos, ok güey, caliente dice, fierro, nos subimos güey, le echamos a andar, aceleramos, y madre güey, no sabemos, cómo se paraba güey, pues fuimos, nos partimos la madre, en un arroyo güey, venimos con la moto, chueca güey, hecha carras güey, la moto, le partimos en su madre, y venimos, pues no podía decir, tampoco mucho güey, porque pues, era aguantar güey, era aguantar, en el rancho así, le voy a decir a mi mamá, pues que te caíste güey, y no sea peinetón, usted va a decir que se cayó güey, y así pasó güey, dijo que se cayó, espérate, ese tema que comentas, también es muy padre, ahorita lo platicaste, o lo dijiste entre líneas, pero lo, lo apunté incluso, el tema de saber identificar, a los verdaderos amigos, obviamente anda uno, para arriba y para abajo, anda uno, que pues no, anda en muchas, anda en muchas partes, uno cuando se dedica al tema de, pues en cuestión de medios, en cuestión del espectáculo, de presentar algo para la gente, andas para arriba y para abajo, y te topas con muchas personas, pero también como ese feeling, de saber identificar, quiénes sí, y quiénes no, también no sé, cómo, ese sentimiento, eso te lo va dando, precisamente el camino, la llanta, se va gastando conforme el camino, y te vas dando cuenta, que, es fácil, yo tengo muy, este, muy marcado, ese rollo de, con qué intenciones, se acerca la raza, sabes cómo, entonces, este, tengo mucha gente, que, que, que me sigue, desde que, yo entré a la radio, y que todavía están ahorita, ahí, que yo publico una cosa, y están respondiéndome, o están comentándome, por ejemplo, cuando pasé, lo, 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 lo de, salir de los medios, y todo, hubo gente que ahí se quedó, gente que ahí se quedó, que sabía que yo ya no iba a regresar, tal vez a los medios, y ahí se quedaron, gente que cuando regresé, ahí están, gente que cuando he venido a Camargo, a hacer un, un, un show, o, o me he presentado en algún lado, ahí van, a saludarme, o, o me mandan la foto, hey, saludos, acá están, o me mandan el mensaje, hi, mándame un saludo, acá estoy arriba, sabes cómo, entonces, esa gente, esa gente para mí vale, vale oro, esa gente que está ahí, que se quedó ahí, y que siguen ahí, para mí, yo les agradezco infinitamente, toda esa gente que se quedó, que sigue, y que sé que ahí va a estar, que son cero interés, y ahí están, exactamente, pues mira, se pasa el tiempo de volada, y fíjate que, pues me queda muy claro, que todo este, pues todo el camino, en la profesional, bueno, a lo que se dedique uno, tiene altibajos, también saber identificar, lo que comentamos ahorita, pues esos momentos, donde uno puede crecer, y todo esto, pero, realmente, pues hay mucho que platicar, yo creo que, nos vamos a preparar, para una segunda parte, Jaime. No, yo encantadísimo, compaño, yo bien encantado, de, 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 que me des la oportunidad, para un, segunda parte, este, tres o cuatro, cinco, hay mucho de que hablar, fíjate, lo que sí, lo que sí, hay que, hay que mencionar, es esto, no, la, la dificultad que tuvimos, para salir de un, de una comunidad, como altavista, y luego tocar muchas puertas, no, de no rajarnos, de que muchas se cerraron, era, era normal, y de que no te agüites, cuando se cierra una puerta, trata de abrir una ventana, o a ver qué haces, pero, no te quedes ahí sentado, a, a ver qué, y mucho menos, este, lamentándote, yo, yo, yo soy de las personas, que aborrezco, como te lo dije ahorita, en, fuera del aire, aborrezco que le peguen al micrófono, y aborrezco, aborrezco que se sienten a lamentarse, sabes, como, que se sienten, ay, me está yendo mal, y que, no, no, la gente que se sienta eso, eso a ti,